Fiestas, coberturando y transmitiendo por las diferentes plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, garantizando esa transición conceptual digital en una realidad absoluta. En ARTV, estamos comprometidos en dar un excelente servicio. Además, contamos con publicidad digital como spots audiovisuales y carteles promocionales para sus fiestas. En ARTV, transmitimos en vivo sus eventos y fiestas patronales. Contáctenos al número de WhatsApp 55 54 33 47 46. Síguenos y comparte nuestras publicaciones a través de nuestra página oficial ARTV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, 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 ¿qué tal amigos? Saludos, buenas noches a todos los amigos que estén conectados en estos momentos en esta transmisión en vivo. Recuerden, hoy última noche de baile, última noche de baile aquí en Santa María Tlahuitoltepec, Mije Oaxaca. Los saluda su amiga Roxy y en conjunto con todo el equipo de transmisión de ARTV. Estamos transmitiendo para ustedes la última noche de baile, última noche de baile aquí en Santa María Tlahuitoltec. Ahorita está iniciando el amigo Chilito Mije, Chilito Mije me parece que es de aquí de Santa María Tlahuitoltec. Y más al rato viene el grupo Afortunados de Tierra Mije y también el grupo La Ley de Oaxaca. Estaremos transmitiendo sus primeras participaciones de las tres agrupaciones de la noche de hoy. Así que saludos por ahí para todos ustedes, saludos a José Guzmán por sus estrellas, gracias. Aristeo Martínez hasta Santiago Atitlán desde Poza Rica, Veracruz. Dicen disfrutando el grande de su baile, saludos. Estras, Contreras, saludotes, Alexis Martínez, saludos amigo, bendiciones. Recuerden, no se vayan sin darle un like y no se vayan sin compartir. En un rato regresamos con un saludo, de mientras disfrutamos de la música y de la fiesta. Saludamos, saludamos a todos los capitales de la Tata, a todos los ganadores, a todos los capitales, a todos ustedes. Saludamos, saludamos a todos los capitales. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, amigos, así es como termina la presentación del amigo Chilito Mije, tecladista originario aquí de la comunidad de Santa María Tepantlali. Así es como termina su presentación. Y bueno, nosotros vamos a mandar saludos para toda la gente que nos está ahí disfrutando de esta transmisión, disfrutando de este baile. Aquí el último baile, la tercera y última noche de baile aquí en la comunidad de Santa María Tepantlali. Mandamos saludos, dice Géminis Huicho LP, gracias por la transmisión, lo estamos divirtiendo. Muchos saludos, gracias amigo Géminis Ángel Santos, qué buena transmisión, saludos al Teso Municipal. Un fuerte abrazo, ahí está el saludo para el Teso de parte del amigo Ángel Santos. También mandamos saludos, dice Delita Valerio Sebastián, dice saludos desde Dolores Hidalgo. Hay que bailar, que bailemos por ella ya que no pudo venir. Saludos amiga, también mandamos saludos, dice Sheila Jiménez, saludos, saludos. ¿Quién más está mandando sus saludos? Ahí para Noel José Domínguez, gracias por las estrellas, gracias amigo. Ahorita vamos a checar. Me parece que sigue el grupo La Ley de Oaxaca. Así es que vamos a esperar a que cambien de grupo. Ahorita ya los grupos se están preparando, ya que solo comparten un escenario. También mandamos saludos para Rey Pérez, dice saludos desde Tula, de Allende, Hidalgo. Dice 100% afortunado, saludos para mis compas Héctor Romero, Toño, Abelardo y a todos los de afortunado. Saludos, saludos amigo. Y bueno, seguimos mandando saludos ahí, dice, sí, mandamos saludos a los patrocinadores, a los patrocinadores, a los amigos que pues confiaron en nuestro trabajo y nos invitaron aquí en la comunidad de Santa María Tepantlali para transmitir su festividad. Ayer estuvimos, los días pasados estuvimos transmitiendo lo que son los eventos deportivos. Estuvimos ahí pasando pues los partidos, todos los partidos de básquetbol, inclusive de fútbol, ya que casi no hemos transmitido fútbol, pero esta vez sí nos tocó transmitir fútbol y pues igual tiene sus emociones el baby foot y aquí pues se estuvo transmitiendo para todos ustedes. También hubo un poco del ciclismo, ciclismo de montaña, el circuito Los Jamás Conquistados. Estuvimos transmitiendo ahí para todos ustedes. Y bueno, saludamos a la amiga Rose Jiménez, Hermi Jiménez, Frida Pablo, Ángel Tomás y Gaudencio Zamora. Ellos son los patrocinadores de esta transmisión junto con la autoridad municipal. Hicieron ahí una, pues así como se dice, una cooperacha, una cooperacha para cubrir los gastos del servicio de internet y de las transmisiones, todo lo que implica una transmisión. Ellos se pusieron de acuerdo y pues bueno, aquí estamos transmitiendo hasta el último día y hasta el último baile. Estamos transmitiendo para todos ustedes. Estuvimos desde la calenda, transmitimos un poco de la calenda, el inicio de la calenda. Y pues bueno, aquí estamos en la despedida con toda la actitud transmitiendo para todos ustedes. Ahorita ya, como les decía, ya va a entrar el grupo La Ley de Oaxaca y más adelante Los Afortunados de Tierra. Ahí para los amigos que están mandando sus saludos ya en unos momentos inicia, inicia. Y también recordarles ya, como les dije hace rato, allá en nuestra transmisión pasada, de que ya tenemos canal de YouTube. Ahí para los que quieran pasarse a YouTube, ver nuestras transmisiones, igual estamos transmitiendo en el canal de YouTube. Ahí nos pueden buscar como ARTV. Ahorita vamos a compartir el link ahí directamente en el chat de Facebook. Ahí para que ustedes lo puedan ver directamente. Ahorita ya lo vamos a compartir. A ver, permítanme. Ya está compartido ahí el mensaje. Y bueno, aquí hay más saludos. Acaban de llegar más saludos. Nada más no se activaba aquí. Domingo Estavo dice, saludos desde Celaya, Guanajuato. Ahí están esos saludos hasta Celaya, Guanajuato, de parte del amigo Domingo Estavo. Vientos de Oaxaca, saludos, compa, muy buena transmisión. Gracias, amigo. Vientos de Oaxaca, aquí estamos haciendo todo lo posible. Aurelio González, ¿quién sigue? Sigue la Ley de Oaxaca y más tarde sigue, seguirá el grupo Afortunados de Tierra. Dice Rosy María Julián, hola, saludos desde México. Saludos, amiga Rosy, saludos hasta la Ciudad de México. Domingo Estavo, gracias por las estrellas. También mandamos saludos para Eleaza Sorrosa. Saludos desde San Quintín, Baja California. Saludos, Gloria Jiménez. Un saludo desde Los Ángeles. Saludos, amiga Max Max. Saludos desde Oaxaca. Buena transmisión. Gracias, amigo Max. A Henry Antonio, dice, saludos desde Zapopan, Jalisco. Saludos hasta Zapopan, Jalisco. Vientos de Oaxaca, ¿de qué fiesta festejan, primo? Saludos desde Watsonville, California. Es festividad en honor a la Virgen de la Natividad. Festividad en honor a la Virgen de la Natividad, aquí en Santa María Tepantlali. Domingo Estavo, saludos, saludos, amigos. Y ahí está, ahí quedó el link para los que quieran ver. Ahí está el link. Al parecer se eliminó otra vez o se aparece. No sé si a ustedes les aparece en el chat de Facebook. Ahí es donde pusimos el link de la transmisión y del canal de YouTube para que puedan verlo ahí. Ahorita no está cargando muy bien el chat de los comentarios, ya que creo que tiene problemas el internet. No llega muy bien. Y bueno, a ver, a ver, a ver, ya está. Rose Jiménez, saludos, amiga. Saludos desde Los Ángeles, California, para la familia Jiménez Hermitaño. Ahí están los saludos para la familia Jiménez Hermitaño, de parte de la amiga Rose Jiménez. Sheila Jiménez Martínez dice, ¿vas a transmitir el grupo Afortunados? Claro que sí, amiga. Ya nada más es la tercera tanda, Grupo Afortunados. Y sí lo vamos a transmitir para todos ustedes, Afortunados de Tierra Mije. José Gutiérrez dice, saludos desde León, Guanajuato. Saludos desde León, Guanajuato. También Valdemar López Hernández, saludos desde Austin, Texas, para toda la raza de Santa María Misistlán. Saludos, amigo Valdemar. Hace unos días estuvimos ahí en tu tierra, transmitiendo Santa María Misistlán. Estuvimos transmitiendo Veloz de la Sierra. Así es que saludos, Aldo Luis Martínez. Saludos aquí en León, Guanajuato. Saludos para los paisanos que están allá en León, Guanajuato. También saludos, Chuy Martínez. Saludos, mis queridos amigos de ARTV. Saludos, amigo Chuy. Saludos hasta los Estados Unidos de América. Saludos también para todos los paisanos de Cacom. Cheo Martínez dice, saludos desde Shanghái. Saludos hasta allá, del otro lado del mundo, Shanghái. Cristian Martínez, ya estás mejorando, amigo Chilito Mije y sus teclados. Saludos. Claro que sí, ya nos demostró aquí el amigo Chilito Mije, que tiene su talento, talento con el teclado. Y pues sí, la gente se puso a bailar con la niña del teléfono. Dice Uriel José, saludos desde Carmen Hidalgo. Saludos desde Carmen Hidalgo. Antolín Rojas, gracias por las estrellas. Mish Tenoch Ramírez, saludos desde Big Bird Lake, California. Saludos, amigo Mish Tenoch, hasta California. Dice Rosy María Julián, ¿dónde anda la amiga Rosy? Si quieren ver dónde anda la amiga Rosy, a ver, ahorita le vamos a decir aquí al amigo camarógrafo que encuadre a la amiga Rosy. Ahorita van a ver dónde está la amiga Rosy con su cámara, porque como ustedes saben, ella inició en la cámara. Miren, ahí está, ahí está la amiga Rosy esperando a que el grupo empiece, ahí está esperando con su cámara para que ya inicie el siguiente grupo. Ella inició, cuando empezamos a trabajar, ella inició con la cámara. Ahorita, pues nos turnamos, nosotros nos turnamos aquí en el trabajo, no todos están en el mismo lugar. A veces cuando, pues no se puede, a veces ella está en controles, a veces ella está en cámara, a veces ella está de asistente. Y así nos vamos turnando el trabajo, porque sí es un poco pesado estar todo el día en un solo lugar, estar todo el día en la cámara, estar todo el día en controles. Y entonces, así nos vamos turnando. Mije Antunes dice, saludos desde Milwaukee, Wisconsin. Saludos, amigo Mije Antunes. Aidee López, saludos desde Oregon, Estados Unidos de América. Saludos, amiga Aidee. Hay un pendiente ahí, a ver si vamos a tu pueblo. Esperemos conocer tu pueblo, ir a transmitir ahí, amiga Aidee. Saludos. Y es así como estamos aquí esperando a que, pues ya cambien de grupo. Al parecer ya, ya en unos instantes ya van a subir los amigos de La Ley de Oaxaca. Saludos también a los amigos que están viendo el canal de YouTube. Ahí casi no comentan en YouTube, comentan más en Facebook. Saludos también aquí dice, Ayuk Hoy Cristo dice, a ver, saludos desde Zacatepec, Mijes. En especial a la familia Cristóbal Cruz para Isabel Jesús Élida. Éxito ARTV. Saludos, amigo Ayuk Hoy Cristo. Alejandro, Juan, aquí no. Los esperamos en la fiesta de Cozocón del 12 al 16 de septiembre. A ver si se nos hace, amigo Alejandro. A ver si se nos hace, si se ponen de acuerdo ahí para, pues para la cooperacha palchesco, dijeran. Teresa, José María, saludos desde León, Guanajuato. Saludos, justo Lara Jacqueline dice, saludos desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Saludos y bueno, ya van a subir los amigos de La Ley de Oaxaca. Ya están ahí, ya van a poner la introducción. Y bueno, los dejamos con la presentación del grupo La Ley de Oaxaca. En un momento regresamos para mandar más saludos. La Ley de Oaxaca La Ley de Oaxaca Choso�� ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Ese tema se llama Heridas al corazón Lo grabamos allá en el centro turístico Yerba el agua Para toda la gente enamorada Para toda la gente a la marida Se llama Heridas Heridas al corazón Esto es La ley de Oaxaca ¡Gracias por ver! 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 No te sé, con loco de ti si sé No te sé, no te sé Si ya no te vuelvas a ver Llámenos con las ojos, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto no me estás llorando? ¿Eres sueñado de verdad? ¿Cuánto no me estás llorando? 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 No me haces tan nervioso, hombre 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 ya nos vamos muchas gracias ya nos vamos a espantar al Sancho a ver, dice eso, ganaron los niños de premio dejen al papá abuela de la casa, no lo dejen entrar a la muerte que llegue el borracho dice, somos la ley de Oaxaca suelta a la maestro y dale con Rifa y dale con Thor para el nuevo final para el nuevo final hasta el campeón ¡Gracias! 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 se celebraba en la Sierra del Coyote, la voz no se celebraba en la Sierra del Coyote. Estaban los locolotes, calpando mis decisiones, estaban los borrachotes, cuando llegué el locolote, cuando llegué el locolote, calmándole ese pintote. Hoy se encasó el huidlacoche. ¡Vamos! Cuando llegué el sopidote, quedaban en el estrado, cuando llegué el sopidote, pidió el locolote, robando pero comprado, comprado con su dinero, hasta ha sido el sombrero, y hasta ha sido el sombrero, y grito es por paldero. Hoy se encasó el huidlacoche. ¡Vuelve a estar ese grito! ¡Vuelve a estar ese grito! Y en coro decimos, hoy se encasó el huidlacoche. Otra vez, otra vez. Hoy se encasó el huidlacoche. Con una regla famosa, la boda la celebraba, allá por la rocolosa, la boda la celebraba, allá por la rocolosa. Como no los invitaron, para eso estaban muy moídos Como no los invitaron, para eso estaban muy niños Abajo los pedrecitos, habían con pajarillos Arriban unas piedrotas, habían unas huilotas Estaban unas huilotas, echándonos y agrandotas Hoy se casó el huil A ver otra vez, otra vez, otra vez Que se escuche recio compadre, recio, recio Hoy se casó el huil Con una ranga famosa, la burra la se lebraban Hay una ranga famosa, la burra la se lebraban Hay una ranga famosa Compadre, usted amigo host nos indica cuánto tiempo nos queda Porque nosotros traemos mucha música, mucha rola compadre Y donde sale el grito de los borrachos A ver, pues continuamos, continuamos A ver, pues continuamos Vamos a ver, vamos a ver, yo lo hacemos para todos ustedes Ya por grandes caminazos Ya por los ruidos milagrónicos El estado que encontró todos los alumnos cordiales Para ayudar a todos estos primeros eventos Y ya para los alumnos que están vivos en los primeros eventos Para este honorable edicamiento Continuamos Pruébame el sax, ingeniero, por favor El sax de este lado No me pongo, papá Tenías que ser de los miles Mira, no vas, papá Vamos a echar un pedido para todos los borrachos ¿Hay borrachos o no? Para la gente que le gusta estar pisteando Cargar su pistola Hey, este Su medalla aquí Si eres pobre Te orilla la gente Si eres rico Te tratan muy bien Somos La ley de Baja Calice Si eres rico Escuchemos Si eres pobre Te hagan muy bien Un amigo se vengó a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero sobran Cuantos daños le pagan al mes Todos me dicen que era centenario Por la goya que enría en su pecho Ahora todos comen diferente Se acabaron todos sus desprecios No más fuerte traitarle año Ya lo ven con el signo de presión Me siguen con unos gachos Pero no dejaré trabajar A los ángeles van cada rato Y regresan con un dinero Él recibe a merestes de arriba Y te has cumplido como debilidad Como es el dominio Albert Palabra de su financiadora Música Jóloga de su financiadora ¡ AHMadre saves! ¡A la van vez y cufiina! ¡A la van vez y cufiina! A... Y por eso no le teme a nadar, en un golpe se pasea tranquilo, porque igual hay por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco, y también por las vegas nuevadas. La mafia se toma dinero, pero se necesita varón, porque aquí no hay ningún par de esto, no se permite ningún error, siempre se ataca cuando el pellejo, con las leyes son por un patrón. ¿Dónde está la raza pesada? ¡No lo vemos! ¡Vamos a enviar algo mucho más pesado, compadre! ¡Algo más pesado! ¡Pero queremos escuchar el grito de los borrachos! ¡A ver! ¡Un pesado, bien pesado, que se quiera echar un grito por ese lado! ¡Uno que se sienta pesado, bien chido, bien dorado! ¡Vente, vente, vente! ¡No estás pesado, vente! Y dice para toda la raza pesada, dice... Música ¿Dónde está la raza pesada chica? ¿Dónde está el ritmo de Pantani? Ahora sí les vamos a echar algo en serio, algo pesado ¿Dónde está el ritmo de Pantani? 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 Oh, cuando mojada mi vida se adelanto Entre las formas mi mente viene A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que me más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el uso me mantengo en ese lapso Yo no les miento, soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere, me puede acompañar Suba su equipaje, vuelve en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar Con su grito me puede dejar Pasen a la marcha, aquí en mi calcacha O a la de hierba, se le da mal un mar Cierto que soy realmente depresiva Es que la violencia no me alcanza ni la cima La noche en el lujo, me hace ver mi futuro Y me lo fumando, fumando el dolor Lo son po' chiquitos y la otra receta Que en el lado sí, mi mente se respeta Y a poco del mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz porque tengo la receta No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar Si usted quiere, me puede acompañar Suba su equipaje, vuelve en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar 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 Se nos hagan todo el mundo, que se te refiere a un buen final de los dragazos. Son... Revisamos el siguiente con la punta de trenes. Los dos vamos a empezar a bailar a la de la mamá. Continuando. Con este tema le damos paso a los amigos. Los aportulados de Tierra del Inge, Dicie la ley de patata. ¡Gracias! 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 ¡Easy! ¡Easy! ¡Caliado en siuu! ¡iggle, ...segue! ¡Easy! ¡Gracias! ¡Encién, ya! ¡Aquí va, Aquí va! ¡Ven, buenas tardy por los 32 minutos! Medios regresados, en las bandas! ¡Vamos arriba! ¡Dándote, dame las palmas! ¡Eso! ¡Dáame arriba! ¡Dáame arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dingando! ¡Dingando! ¡Vamos! ¡Aperecemos! ¿Qué dice? ¡Viva! ¡Apere 여기서! ¡Gracias! 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 Dos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Cien! Durante los últimos tiempos se ha habido dedicado a crear algo más de un destino. ¡Gracias! ¡Vacúrase a su pueblo que necesita de su música! ¡No te arritmias! ¡Que te hagan sentir el orgullo de la tierra donde estás arraigado! ¡Aunque los años transcurran! ¡Su música y el ritmo final será para siempre! ¡Sus corazones! ¡Sus corazones tienen conexión al sentimiento de sus raíces! ¡Estás atrapado ante la música del grupo! ¡Afortunados! ¡Afortunados! ¡Repasando los límites que muchos no se han atrevido! ¡Afortunados! Se colocan con su música versátil como una agrupación de calidad nacional Grabando su primer material discográfico con éxitos que les abrieron las puertas en tu corazón ¡Afortunados! ¡Gracias! ¡Gracias, tight! ¡Llevábamos más alto el nombre de su pueblo! ¡Im besoin de hombre! ¡esselte mire! Porque tal, todo se hace, se nace Éxito afortunados ¡Suscríbete al canal! 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 Fue grabado a Janza Juan de Río Querétaro Óyelo, se llama Suena Romero En el nacierro miguel En la cosa chica Fue grabado a Janza Juan de Río 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 ¡Escucho mi gente! Fue grabado a Janza Juan de Río 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 Y van el guapo, van el guapo y son divinos y son goblados. Es una buena nación. Comenzamos el gusto, estamos viviendo. Y esto ahora, ya para mi sabor, hay chiquita, todo mi cambio. ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 José María, de parte de su retoño, que está muy orgulloso, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Salve, Célaya, Guanajuato, ¿por ahí te había visto? ¿Por dónde había visto a este chavo guapo, chulo, el hombre? Lástima que soy hombre, si no me casaron con ti, ¿verdad? Ahora dice, ¿sabes qué dice? Comunicado, servicio social, ¿se le perdió eso? Monedero negro, credencial, dos llaves y llavero rojo. Habrá gratificación, ahí está, servicio social, ahí está, amigo. ¿Qué más, amigo? ¡Ey! Muchacho alegre, guapo, por supuesto, ¿cómo lo llenó? Ahorita lo complacemos. ¡Aquí va a ver el amigo de la Chico Cana! ¡Aquí va a ver el amigo Jorge Valdazar, ya con su carnal Genaro, que se encuentra en Querétaro! Que hace poco nos invitó allá en la Chico Cana, que fue esto, muchas gracias, amigo. Y hace rato nos sacó el refrigerio. Saludos reales, mis amigos. ¿Cómo la música, maestro? Sí, señor. ¿Recordando? Ahora, ¿qué pasó? La mía y el teléfono. De parte de los copines. Híjole. Ahorita lo complacemos, si no, porque ahorita nos llevan, ¿eh? Recordando al maestro Único Guerrero. Te la canteamos, maneras, te la cantafixiamos, casi, casi igualita, todo junto a la pista. Usted ya lo conoce, ¿no? Ha bailado Monterrey, Querétaro, José Daria. De parte de los bailes, de esa manera, dice... Un, dos. A ver, señora Santorrina. Un, dos. Un, dos. Ahora, para los copines. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agárrese, agárrese, paisano! ¡Vale, sí, no te ingreses, señor! ¡Vale! ¡Eso, eso! ¡Era el desarrollo mío! ¡La tierra blanca nos tapa! ¡Venero! ¡Gracias por la pareja! …¡Varán por hoy! ¡Canta la vida, el amor y masculino! ¡Ves, tu no eres justo cuando pude! ¡Marianos, vale! ¡Va, lo que mu За fавно, con la geographical gratitud dada, Esta es la más bonita, esta es la más preciosa, que está enamorada de mí. Sabe de dónde se vive, sabe de dónde es su perro, es de nuestra fe grande, que vive su casa, que vive su boquita, que está enamorada de mí. Sabe de dónde se vive, sabe de dónde se vive. Y que es mi jovenza. Dale, Ije. Cifu, 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 cifu. Sabe de dónde se vive, sabe de dónde se vive. Ahí están los papiles, compresivos, damas y caballeros. Lo hemos visto en toda la región, Ije. Lo hemos visto. Un servidor es su primera vez que viene con afortunados a ver cómo festeja Tepaclali. Por ahí me llegó el chisme. Por ahí me llegó el chisme con que los de Tepaclali son escandalosos. Yo no sé, ¿sí es cierto? ¿Sí? ¿Sí? A ver si es cierto. ¿Quién manda este Tepaclali? Las mujeres son los hombres. ¿Mujeres? ¿Es neta? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está ese grito, mujeres? ¿A dónde viene a parar, maestro? El chifu de los caballeros. Grito, mujeres. Agárrese, estas vienen con todo. Estamos calentando, no tomanos, oye. Seguimos bailando, zapateo bonito. Somos afortunados de tierra, Miguel. Amores en la montaña. El nuevo repertorio, la oportunidad de su tierra, Miguel. Allá para el maestro. Cantando el Lorenzo. Allá en San Juan de Río. Estamos en la Oaxaca. Conterido. yettrível. Preparación, mujeres. Preparación, mujeres. Ent MELHERES. Conteño, mujeres. 1, 2, 3. ¡Ese es de la izquierda, amiga! ¡Oídos! ¡A veros sonidos por Juan Luis Luzón! ¡A veros sonidos! ¡A veros sonidos perisa! ¡Ese es de la izquierda, amigo Huawei! ¡Aní se llaman votos! ¡Éso es! ¡Gracias! 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 Saludos mundiales Allá para el Tesorero Municipal El amigo Lucio José Jesús hizo todo lo posible para la representación de afortunados mi amigo tesorero ¿Dónde está mi amigo tesorero? ¡Gracias! ¿Es seguro? ¿Sí? el tesonero, si, ah ok, el ticket por favor, por favor, sale, vamos a ir amigos señoras y señores, antes de seguir con la música, les voy a quitar un segundo nada más, un segundo de su valioso tiempo, paisanos, amigos, sabemos que estamos enfiestados, sabemos que estamos de fiesta, para cerrar con coche de oro, el motivo más grande por el cual estamos aquí reunidos, es por nuestra Madre Santísima, quiero que le brinden fuerte el aplauso para nuestra Madre Santísima, fuerte el aplauso paisanos, fuerte el aplauso, que se escuche, que ella los bendiga, siente, siente sus estudios, sus trabajos, lo que sea, paisanos, echen muchas ganas, recuerden, como dice Mortunados, muchas metas por cumplir y muchas botas por pelear, ok, ¿qué dice el Múnichos, ay, salen, a ver, chicos, mientras estamos con la música, bailan, se han dicho, y una vez, esto se llama, ya lo de Mojano Blanco, en la grisera, y desde la tierra, nada más conquistada, o incluso esteอก hasta que en la parte, los campos apacos, y la locura, la locura, la locura, la locura, la locura. No me lo puedo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 López, amigo Javier López, familia Santibáñez ¿Verdad? ¿Recuerdan un temita? Ok Señoras y señores También te reconocemos A una gran artista A un cantante, a un músico Paisano de ustedes Allá para Nuestra amiga Tulia Sánchez Saludos con mucho respeto Que ella también canta La lengua mija Que ella es muy orgullosa de Santa María ¿Qué pasa, amigo? Saludos A la familia Pérez Saludos con todos ustedes Como buenos serranos Que somos Vamos a bailarla, vamos a cantarla ¿Cómo podemos hacer? Paisanos Somos orgullosos A ayudar Me permite hablar de mi variante Dei variantes, amigos Por favor, me permito hablar de mi variante Dispontulares Si es una hissini variante Pero mío con todo ¡Ahora! 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 ¿Ahora? ¡Ahora! ... ... Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Y ese es tu pueblo Y ese es tu pueblo Y ese es tu pueblo, y ese es tu pueblo Esa es mi gente, y ese es tu pueblo Y ese es tu pueblo, y ese es tu pueblo Y ese es tu pueblo, y ese es tu pueblo Y ese es tu pueblo, y eso es tu pueblo, y ese es tu pueblo, y eso es tu pueblo La maquería, la guajameña, oye, pero qué sabor, bien para la pena. La maquería, la guajameña, la guajameña, oye, pero qué sabor, bien para la pena. Y si, soy el muchacho leve, que se amanece bailando y cantando, no me saco, bien para el señor. Y cuando yo, alzó, 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 alzó. Y en esa noche, ¿dónde están los muchachos alegres? Muy poquitos. O ya se cansaron. Que levante la mano, que ya se cansó. Uno, dos, nada más. Que levante la mano, que no se ha cansado todavía. Y es el grito de los muchachos alegres. Maestro, oye, no más. Le damos la música, damas y caballeros. Allá para transmisión completamente vivo. En la página de ARTV. Saludos, María, para todos los paisanos. Muy buenos días. Échale el perdonado, se dice. ¡Suscríbete al canal! Me sirve a ver a las papás Con mucho sabor Me sirve a las papás Con mucho sabor Me sirve a las papás Con mucho sabor Me sirve a las papás Y les pregunto otra vez Ya se cansaron Más fuerte Ya se cansaron Para que se note bien machín Que estamos en la sierra A ver que lo están transmitiendo Para que se escuche Que estamos en la región Yo les pregunto en mi Que ustedes me condensan en mi A ver si es cierto Yo les pregunto Otra vez, otra vez Hasta ahí atrás Así son el otro Así son los mijos ¿Verdad? Órale Chino Estamos en la sierra No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Llegó el Pionet Cicari. Le hay nada más, o a nuestros amigos. Nosotros seguimos bailando, a ver si es cierto, damas y caballeros, suelte a su parejita, suelte a su parejita tantito, no se va a ir, ya se lo ganó, si es posible, hoy es en abancho, ¿ok? Señoras y señores, vamos a bailar todos, 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 parejitos, parejitos, los otros vamos completamente vivos, la página de grupos afortunados, lo bailamos de esa manera, todos con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, las palmas arriba, que se vea que estamos en fiesta, porque después de eso, primeramente Dios, hasta el otro año, parejitos, las palmas arriba, palmas arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, voy a parar la música, voy a parar la música, y quiero escuchar puras palmas, puras palmas, vamos arriba, fuerte, 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 suelte, suelte, suelte a suelte, y eso es buena, afortunados, de esa manera. Lo que noesehen que la música es buena, es una única, bronca, que se vea que color es bueno, y otras palmas arriba, de esa manera, es auditiva, nosotan a suelte a suelte, y ahora es espalmar, y de esa manera. ¡Se mueren y esa manera! De la manera, si te venían a suelte a suelte a suelte que tenía una комнаte y a suelte a suelte a suelte, se mira el camino que tuvo que gi exactement lo que iba a la mente Careful de la manocial! Si te сообщas acá, I große, buenísimo, el camino en mama. A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de la tierra de los cabazos y cabros A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de raza A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de raza A mi el sol de raza, a Sebastián de casa A mi el sol de raza, a Sebastián de casa